¿Eras qué? Guardia de seguridad, Lizardo, Sacaborra, ¿qué eras? Esa fue una etapa muy divertida, muy rara de mi vida. Se montó una empresa y yo caí en la empresa como un guardia de seguridad por las artes marciales, sobre todo. Y nos ponían en patios, en edificios, en discotecas, en conciertos. Tengo unas aventuras con los conciertos. ¿Conciertos de quién te tocó cuidar? Fui cuidador, si es que se puede decir, de Miguel Bosé, de los Héroes del Silencio, que nos sacaron a piedras del pueblo, por cierto, de ese día. Tuvimos que huir a pedradas. ¿Tú eras guardia de seguridad del grupo Los Héroes del Silencio? En aquella época donde Los Héroes del Silencio se tiraban así al público y todo. Entonces nosotros éramos como la primera... Grupaso, ¿no? Grupaso. Grupaso y tipasasasos. Lo pasábamos muy bien. Pero sí estaban muy peligrosos ese tipo de conciertos, sobre todo el rock. O sea, me acuerdo en la Plaza de Toros de Valencia hubo una vez un concurso, un concierto de varias, de Jevis, pero eran de Cataluña y de Madrid. Imagínate lo que se montó ahí. O sea, hubo quemadas de banderas y todo y me acuerdo... Aparte la quemada de mota, ¿no? Que eso venía implícito. En aquella época yo ya no sabía lo que era eso. Lo supe después. Oye, amigo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues empezaron a quemar una bandera, me acuerdo perfectamente, que yo salté. Saltaron detrás mía porque entre todos era yo el más chiquito de todos, el más joven, ¿no? Entonces nos lanzamos hacia el fondo a quitar la bandera, salvar a la gente y empezaron los puñetazos por todos lados. Y de repente yo noté que algo, que me tiraban un spray en la cara, me tiraron un spray de estos que usan las mujeres para... Lacrimógenos. Que se siente horrible. Me quedé, no podía respirar, no podía nada y estaba en medio de una pelea de más de... ¿Qué serían? Más de mil personas. O una cámara húngara, madrados por todos lados. Por todos, como las películas de vaqueros, igual. Entonces yo sentí que me agarraba un compañero y me llevaba fuera de allí y me salvó, me salvó porque me podrían haber hecho cualquier cosa. Pues qué bueno que fue un compañero porque pudo haber sido cualquiera el que te agarrara, ¿no? Sí, por eso te digo que me salvó la vida por completo. Y ahí fue donde pudiste utilizar el jiu-jitsu. Pues ahí no me dios tiempo. No, no, no. O sea, no en ese momento, en ese trabajo. Desgraciadamente en algún momento tuve que... Tuve una pelea... Tuvimos una pelea en una discoteca en Cuart de Poblet, que era un... Era toda la discoteca también, como las películas, y ahí sí tuve que utilizar un poco lo que uno sabe, ¿no? ¿Inmovilizaste? Inmovilicé. ¿O rompiste, güey? No, fíjate que no. No. A él no. En esa pelea no. A esa solo lo pude sacar bien y se calmó todo. Gracias a Dios no recibimos ningún puñetazo a nadie. Sí, fíjate, por ejemplo, en lugares como el Baby o de Acapulco, tienen gente de seguridad que son luchadores. Ajá. Entonces lo que hacen son inmovilizarlos, borrachos. Sí. O sea, les meten una llave, entonces ya los ponen así y ya los ponen quietos. Claro. O sea, que no está tan mal, ¿no? Pero no siempre se puede. No siempre es tan fácil. No siempre es tan bonito como salen las películas, ¿no? O sea, y la violencia en realidad, verla y sentirla y vivirla como yo la viví, puedo decir que no me gustaría pasar por el mismo día. No, no, y aparte es gente con exceso de alcohol, con exceso de estupefacientes, de nervantes, que quién sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Bueno, en esta discoteca que te hablo yo, me sacaron una recortada. ¿Una pistola? Sí. Tengo un navajazo aquí. O sea, no es bonito, ¿no? O sea, siempre terminas herido, por mucho que sepas, siempre puedes terminar herido. Sí, esas películas de Jean-Claude Van Damme y demás se quedan en película. Exacto. Exacto. Ya ves que Rambo acaba con todo el ejército de Estados Unidos. El solito. Y sí, acaba con un raspón aquí. Exacto. Y otro en el hombro. Pero muy bien peinado. Hoy, Lizardo, lo tuyo siempre fue la música. A ti lo que te gusta es el canto. Es lo que más te gusta, ¿correcto? Me gustan las dos cosas. Empecé cantando porque canto desde niño. O sea, mi mamá, aparte de cantante, tuvo un PAF, un piano bar, en Canarias, en las Islas Canarias. Estaba buenísimo tener, ser dueño de un piano bar, papito. O sea, está padrísimo. Estaba muy padre. Y me acuerdo que teníamos un piano de cola y un pianista muy bueno. Y yo me iba y me escondía y me daban el micrófono y cantaba cosas de Nina Costa. ¿Te acuerdas de Nina Costa? No sé si te acordás. Es una niña que de aquella época cantaba muy bien. Entonces me ponían a cantar y la gente preguntaba quién está cantando. Luego me intentó mi abuela meter a la zarzuela en España, en Madrid. Sí. ¿Y por qué no entraste? Porque el profesor o el jefe dijo que yo estaba en el cambio de voz. Y le dijo, no podemos meterlo ahora. Es muy joven. Si lo metemos ahora, se va a desperdiciar la voz que tiene. La verdad es que me hizo un favor porque no es bueno en el cambio de voz para el hombre estar dándole demasiado al canto. Que es cuando empiezas a gallear y que a la mujer no le pasa tanto. La mujer no tiene ese cambio de voz, pero al hombre sí. Que es cuando empezamos a soltar gallos y nos sentimos inseguros y todas esas cosas.